El gobernador Rutilio Escandón Cadena resaltó que las jornadas de vacunación anticovid-19 a personas mayores de 60 años se llevan a cabo en Las Rosas, Teopisca, Acala, Chapilla y Totolapa y continúan en los municipios de la región norte por lo que exhortó a este sector poblacional a que acuda a los módulos a recibir dosis respectiva para proteger su salud y vida ante esta enfermedad tan peligrosa. Continúa la vacunación en Chiapas, se sigue en el norte, ahora ya también se está vacunando en el municipio de Acala, Chapilla, Totolapa, Las Rosas, Teopisca y así sigue fluyendo la vacunación y siguen llegando vacunas a Chiapas. Así que te invitamos de manera respetuosa que te vacunes porque es la forma también de erradicar el COVID-19 que tanto daño ha hecho al mundo, a Chiapas y a México. Afortunadamente dijo, las vacunas siguen arribando a nuestro estado para dar cobertura a todos los municipios ya que el medicamento es universal y gratuito, apuntó. Soy Daniel Flores Meneses, esta fue mi crónica. Soy Daniel Flores Meneses, esta fue mi crónica.